Ya pues, si me piden f de 2, pues arrancamos con f de 2. Significa que el x que va a tomar va a ser el valor de 2. En el siguiente, si yo lo divido entre 2, me quedaría 2 veces f de cuánto? De 1.007. Es igual a cuánto? A 6. Pero, como en este caso no me están pidiendo 1.007, entonces ahora x vale 1.007. O sea, siempre es en este caso de manera estratégica, ¿no? Entonces buscamos f de 1.007, más el doble de 2.014 sobre 1.007. O sea, sería f de 2. Este es igual a 1.007 por 3. No, 1.007 por 3. Sería 3.021. ¿Listo? Muy bien. Después, en este caso a todo esto, mejor lo voy a multiplicar por 2. ¿Listo? Entonces nos quedaría más o menos así. Nos quedaría en el doble de f de 1.007. Recuerda que todo es de manera estratégica, ¿no? 4 veces f de 2. Y eso es igual a 6.042. Ya, siempre es de manera estratégica con la finalidad de que podamos llegar a la respuesta. Ahora ya la tengo. Ahora el otro lo bajamos. f de 2 más 2 veces f de 1.007. Es igual a 6. ¿Y acá qué hacemos? Restamos, pues, ¿no? Si restamos, esto con esto se elimina. Y de acá me quedaría 3 veces f de 2. Este con este me quedaría 6.036. Y si despejamos f de 2 me quedaría 2.012. O sea que la respuesta del problema número 15... f de 2 me quedaría 2.026. F de 2 me quedaría 3.026. F de 1 me quedaría 3.026. Y la respuesta del problema número 16... Bien.